Hola que tal de nuevo amigos de Andresys En otros videos, en otros tutoriales que he hecho recientemente Ya os he enseñado varias aplicaciones del estilo launcher Para imitar la interfaz como veis aquí de Windows 10 o Windows 8 Los famosos tiles con los que interactuamos con lo que se nos muestra en el escritorio de los sistemas operativos Windows Ahora tanto en Windows 10 para escritorio, para ordenador personal Como en los teléfonos Windows 10 como la gama Lumia de Nokia, el Lumia de Microsoft ahora mismo Bien, en esta ocasión voy a hacer un tutorial un tanto distinto Ya que os voy a enseñar una aplicación que no es tan complicada de configurar Tiene muchas opciones de configuración pero no es tan complicada de configurar Por lo menos en esencia para que podamos disfrutar de un buen launcher Android Un launcher muy rápido, un launcher muy liviano y un launcher que nos pone todo a la mano En muy pocas pulsaciones y con el total estilo de Windows 10 En el launcher lo podemos descargar como siempre de manera gratuita desde el Play Store, de Google Sin publicidad integrada y sin compras integradas en la aplicación Y se llama Square Home 2 Win 10 Style O sea, Windows 10 estilo Y es un launcher que como os digo es gratuito, muy liviano y funciona muy bien Bien, simplemente una vez descargada, clicando en el botón Home lo vamos a seleccionar por defecto Y cuenta con varias opciones interesantes Compatible con los widgets Android Como veis aquí tengo el widget calendario Este widget es de la aplicación Aparte tenemos widget como este de la música que tengo aquí Que por ejemplo veis aquí que tenemos acceso a nuestras canciones Si clicamos aquí iríamos a la música Y es totalmente compatible, es el widget propio de Samsung Y es totalmente compatible con la aplicación Estos dos widgets son propios de la aplicación Tenemos más opciones de widgets propios de la aplicación Y aparte de tener algunas cosas Tenemos unas cuantas opciones que si queremos habilitarlas Son opciones extras, son mediante una versión de pago Pagando la aplicación Todo el launcher como yo lo tengo es gratuito Y sin ningún pago por medio Bien, dos opciones que tiene muy importante este launcher Es para entrar en modo de edición Para entrar en modo de edición Simplemente vamos a hacer el pin hacia adentro Con dos dedos Y como veis nos salen estas pantallitas Donde como veis aquí tengo un candado Aquí abajo que está en verde Si le clico ya nos va a permitir en modo de edición Y como veis ya nos sale aquí un más Que esto es una opción muy interesante Ya que si clicamos aquí en el más Aparte de poder poner otra pantallita esta de titles Para tener dos pantallas que se desplazan de manera vertical Clicando en el modo layout Añadiríamos otra nueva pantalla para poner lo que queramos Clicando en el modo app driver Vamos a poner el cajón de aplicaciones E incluso si clicamos en contactos Vamos a poder poner pantalla de contactos ¿Vale? Simplemente añadimos esto Nos vamos hacia atrás Y ahora vemos que desplazando Tenemos el cajón de aplicaciones En modo lista Como podéis ver aquí Después os enseño a cambiarle la vista Y aquí tenemos los contactos Ahora por defecto tengo los contactos favoritos Y como veis la barra abajo la tengo en verde Todo esto lo he modificado yo desde los ajustes ¿Vale? Ahora tengo aquí acceso a todos mis contactos Toda mi lista de contactos Tan solo favoritos Acceso al dialer Acceso al modo como queremos que se vean los contactos Por nombre Por contactos frecuentes Por recientemente contactados Y el modo búsqueda de contactos A través de este abecedario de aquí Que como veis queda muy Pero que muy chulo Si nos vamos al cajón de aplicaciones Tenemos lo mismo para crear carpetas Para ver las etiquetas Y desde aquí Lo mismo para ordenar por defecto Por nombre O por recientemente instaladas Vamos aquí a la lupa Y tenemos un teclado para buscar por letras Como veis es muy funcional Le damos aquí por ejemplo Pongo la letra G Y me van a aparecer todas las aplicaciones Que empiezan por la letra G ¿Qué más tiene de diferente? Si nos vamos a la pantalla principal de los tiles Que es donde vamos a poder configurar Toda nuestra pantalla a nuestro gusto Para tenerlo todo muy a mano Por ejemplo tenemos el acceso a carpetas Esta carpeta la he creado yo Con mis juegos Y simplemente clicando aquí De una tacada Vamos a poder poner Dentro de la carpeta Vamos a poder poner Lógicamente acceso a una aplicación Acceso a un shortcut Acceso por ejemplo Al cajón de aplicaciones Si clico aquí Se me pone el cajón de aplicaciones Desde el cual tenemos acceso Ahora mismo Clicamos A ver si me deja Ahí estamos Si le damos aquí Y le doy el cajón de aplicaciones Se nos va a ir A la A la A la A la cajón de aplicaciones De opciones Lógicamente ¿Vale? A ver si me deja aplicarme bien Se ha cambiado aquí de sitio Lógicamente Si clico Se me va a abrir El cajón de aplicaciones Pero Esto es un pequeño bug Que tiene Ya que Como estamos dentro De una carpeta Y clicamos en el cajón de aplicaciones Que lo tenemos en otra página No entra Pero Si Me voy a los ajustes Del launcher ¿Vale? Hago el pin to zoom Doy aquí A la barrita Hasta abajo Y entro en los propios Eh Opciones Del lanzador Si me voy A app driver En vez de ponerlo En modo lista No Esto es otra cosa Ya me estoy liando Volvemos de nuevo Si quitamos El cajón de aplicaciones Desde aquí Y los contactos Desde aquí Que a mi no me gusta La verdad no me gusta Tener dos páginas Es una opción Que a mucha gente le gustará Pero a mi personalmente No me gusta Si lo quitamos Y ahora me voy A la propia aplicación Como hemos hecho antes Me da la carpeta Y le doy al cajón de aplicaciones Como veis Me sale encima Del propio Eh Interfalt De Windows 10 De los propios Tiles Como veis aquí Tengo acceso a todas mis aplicaciones En modo lista Vale Y lo mismo Sucede Veis que volvemos para atrás Y seguimos en la carpeta Volvemos para atrás Lo mismo Desde la propia interfaz De usuario Como veis Aquí las tenemos Todas las aplicaciones Y lo mismo pasa con los contactos Se nos muestra Eh Encima Con este fondo Así Semi-transparente Eh Así como difuminado Que queda tan chulo Eh Hacerse mis contactos favoritos O a todos mis contactos Veis que las animaciones Son muy chulas Y esto es muy interesante Ya que tenemos Todo en una pantalla Tenemos un cajón De aplicaciones Espectacular Con este Recibimiento Que nos hace Esta animación Y tenemos Una aplicación Muy buena De contactos Eh Además Eh Tanto los contactos Vamos a darle bien Porque esto Eh No voy a escoger Samsung Como va últimamente La virgen Bueno Lo dicho Tenemos Además de los contactos Aplicaciones Posibilidad Posibilidad Dios mío Como va a estar Últimamente Joder Posibilidad De configurar Widgets Por ejemplo Aquí tengo Un widget de la radio Un widget de la música Totalmente funcional Con posibilidad De meter carpetas Aquí tengo una carpeta Con mis redes sociales Y tenemos posibilidad De que recibamos Notificaciones En cada aplicación O sea Por ejemplo Si ahora recibo Dos autorizaciones De webplay En vez de mostrárseme La barra de notificaciones Se me va a mostrar Aquí dentro Un numerito Y Se va a desplazar Diciéndome El extracto De las notificaciones Es muy guapo Me voy a quedar Aquí a la A la carpeta Donde tengo mis redes sociales Y como veis Lo que os digo Me lo está mostrando Aquí en el icono De whatsapp Cuatro whatsapp Nuevo Y me sale Un extracto Es un icono Animado Como veis Y lo mismo Me pasa en twitter Dos notificaciones De twitter ¿Vale? Como veis La aplicación Está chulísima Tenemos opciones Vamos Aquí vemos Que se queda El botón más Si bajamos así Veis que se queda Persistente Ahí el botón más Pero esto es porque Estamos en el modo Edición activado Si lo desactivamos Ahora cuando vuelvo atrás Veis que el botón más Ha desaparecido Y queda la mar de chulo De aquí tenemos Hacer el calendario ¿Veis esa animación Que guapa es? De aquí tenemos Acceso al reloj A mis alarmas Vamos a volver A los ajustes Clico aquí Y doy a los ajustes Ahora me voy A las opciones De launcher Hop options Y de aquí Tenemos la opción Como os he dicho De aquí poner Modo lista El cajón de aplicaciones Y los contactos Perdón Los contactos Ponerlo también En modo lista Y así ahora Si me voy Se recarga De nuevo el launcher Ya que hemos hecho Cambios importantes Y ahora si me voy A los contactos Se me muestran En modo lista Igualmente los favoritos Y si me voy A el cajón de aplicaciones Se me muestra Al estilo Box de aplicaciones Igualmente Como veis Cada aplicación Tiene su icono Y se me muestran Las aplicaciones Como veis aquí Esta que se ve Este cuadradito Las aplicaciones Que tienen Compatibilidad Con la televisión ¿Vale? Con conexión A televisión Como veis aquí Es Office Explorer Aquí el Square Home Como veis Y bueno La verdad Que es un launcher Muy interesante Vamos a hacer el pin Vamos hacia aquí Vamos a Home Option Y como veis Podemos cambiar Prácticamente Todo Opciones que interesan Opciones más importantes Ya que tienen Muchas opciones De configuración Aquí donde pone Tiles IC Vamos a controlar Todo sobre Las racholas O sea los tiles Los cuadraditos Que vemos en la pantalla Si nos vamos hacia abajo Del todo De aquí donde pone Color Palette O sea paleta de colores Vamos a poder cambiar En un solo clic Toda la interfaz De usuario Que como veis Yo la tenía El color azul La vamos a poner Por ejemplo El color lima Salimos Esperamos que se cargue El launcher Esperamos que se recargue Ya que hemos hecho Cambios importantes Y como veis Ya ha cambiado Por completo El color Con este color Lima Lo he dicho La aplicación Va muy bien Una cosa que no me gusta Es que por ejemplo Si quiero desplazar Desde el Desde aquí Desde el Desde el widget De música Y quiero mover la pantalla No va Lógicamente estoy marcando El widget Pero bueno Simplemente Cuando te haces A eso Lo demás va perfecto Volvemos a las opciones Clicando aquí Donde Y clicamos en Opciones Pues tenemos Aparte Opciones de gestos Si nos vamos A Bear And UI Tenemos el modo tablet Esto está configurado Especialmente Para las tablets Para el modo teléfono No queda bien No va nada bien Tenemos por usar El wallpaper Del sistema Para que sea desplazable Ocultar la barra de estado Ocultar la barra de navegación En caso de que tengamos Bolones virtuales Igualmente Podemos modificar La barra de navegación Por ejemplo Yo ahora he puesto Un color lima Simplemente entro aquí O sea Marco aquí Donde pone color El sistema Y marco aquí La status bar Que es lo de arriba Y ahora me iría Seleccionar el color Que más se aproximaría A lo que yo estoy buscando Para mi tema Clico este Vuelvo a salir Se me vuelve a recargar El launcher Y ahora veis Como ya se ha dictado La barra de notificaciones La barra de tareas Y bueno Como veis Es un launcher Muy muy especial Volvemos a hacer El pintuzo Especialmente Diseñado Para que quiera Poner más pantallas Pues después Tenemos opciones Aquí como Borrar la pantalla Seleccionarla Como home Por defecto Simplemente Clicando ahí Y si clicamos aquí En la paleta de colores Pues vamos a poder Cambiar el estilo De la rachola Simplemente De estos estilos Simplemente clicando aquí Vale Le voy a poner Por ejemplo El estilo Este de aquí Y como veis Cambia automáticamente Volvemos hacia atrás Y ha cambiado De manera automática Este queda Mucho más chulo Para mi gusto Que queremos Cambiar por completo El estilo De la paleta Como veis aquí Nos viene Un degradamiento Por ejemplo Del color Del estilo Que nosotros Hemos configurado Si queremos Más configuración Solo cambiarlo Por completo Volvemos a ir A home options Y aquí donde pone Tile and sheath Vamos hacia abajo Paleta de colores Y ahora por ejemplo Voy a ir al Por ejemplo Pastel Clico en el botón Home Espero que se recargue Se acaba de recargar El launcher Hemos elegido El tono pastel Nos vamos aquí A la paleta Y ahora como veis Como hemos elegido El tono pastel Tenemos más opciones De colores Ahora por ejemplo Voy a seleccionar El color Vamos a seleccionar Este por ejemplo Y lo mismo Veis que se cambia Vamos a cambiar De color Vamos a por este Y veis como se cambia De manera automática Vamos al estilo Este de aquí Y bueno La verdad es que queda Muy pero que muy chulo Estilo grisáceo Y el estilo azul Lo mismo Lo seleccionamos Ahora se nos ha quedado La barra con el color verde Porque no la hemos Modificado de los ajustes Simplemente tenemos Que volver a entrar Los ajustes Y irnos a configurar La barra de notificaciones Esto está aquí En Bambio And UI Vale Simplemente clicando ahí Nos vamos A la opción de antes Y seleccionamos Un color Que se aproxime Pues a ese que acabamos De poner Vamos a dar a este mismo Volvemos a salir Y bueno Como veis Ya se disimula Lo he dicho Una aplicación muy buena Que tiene muchas opciones De configuración Y tiene Bueno Una pinta increíble A la gente Que le guste Windows 10 No Windows 10 La interfaz De Windows 10 Le va a encantar Este launcher Ya que es un launcher Muy rápido Un launcher muy liviano Y un launcher Que nos permite Muchas opciones De configuración Y tenerlo todo a la mano Con una interfaz Algo diferente A lo que estamos acostumbrados En Android Habrá mucha gente Que seguramente me diga Que esto es un launcher horrible Que la pinta que tiene Es vamos Odiosa Como me ha pasado Cuando he presentado Alguno del estilo Anteriormente Pero la verdad Que mucha gente Se siente atraído Por este tipo de launchers Simplemente porque Es muy sencillo Lo tenemos todo a la mano En un par de clics Y bueno Es una manera Diferente De tenerlo todo organizado De tener las notificaciones directas En cada aplicación Como veis aquí Como veis en Twitter Y bueno Una manera totalmente diferente De interactuar con nuestro Android Y darle de paso Un estilo propio De otro sistema operativo Y darle de paso